Hola Acuarios, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu A Love. Vamos a hacer una lectura para ver tus energías y ver que tienen los ángeles y arcángeles para ti. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Acuarios. Tome lo que sea para usted y deje el resto. Recuerden que son mensajes de luz, mensajes de los ángeles. La mayoría de las cosas son advertencias o ayuda infinita. Así es que tómalo, da un amén y recibenlo. Quiero aprovechar ahora mismo para darle las gracias infinitas a todos ustedes por el apoyo. Tenemos un año en el canal y hemos llegado muy lejos. Hemos tocado muchas vidas. Tenemos un reconocimiento y vamos por mucho, mucho más. Les agradezco porque esto es gracias a ustedes y a su apoyo. También quiero darles las gracias por los comentarios, por los testimonios de vida, por las vidas que se han tocado, por los milagros que han sucedido y ustedes no los han dejado saber a través de mensajes, correos electrónicos, en Instagram. Me siento muy satisfecha por todo esto, por ser el canal que provee la ayuda, por ser escogida para ayudar a los demás. Para mí es un honor infinito poder hacer esto por todos ustedes. Realmente me siento muy humilde de poder transmitir mi voz y que los ángeles me utilicen y también de que las cosas sigan creciendo y el positivismo siga llegando a todos ustedes. El por qué no me presento o no lo había hecho antes es porque no quiero que interfiera mi persona con el mensaje. Que realmente se trata de los ángeles, se trata del arcángel San Miguel y no de mí y de también Medatrón, de Uriel, esos arcángeles que quieren transmitir su voz. Y yo simplemente sirvo de canal y no quiero que mi persona influencie absolutamente nada. No se trata de mi ego personal, sino de ellos y de la ayuda que quieran proveer. Muchísimas gracias nuevamente porque me siento súper feliz por todo lo lejos que hemos llegado y por también lo lejos que llegaremos porque vamos a tocar muchísimas más vidas y más milagros van a suceder. Muchísimas gracias, Acuarios. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar tu lectura. Acuarios, vamos a ver qué energías hay para ti. Qué bendiciones vienen para ti. Qué bendiciones vienen para el signo de Acuarios. Dirigirte con pasión y determinación hacia donde tú quieres ir. También alcanzar tus metas. Algunos de ustedes están pensando en un signo de fuego, Sagitario, Aries o Leo. Veo que eso está muy en tu ambiente. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Veo una energía de voy por lo que quiero y nadie me detiene. Aquí veo que había muchos miedos. También hay una energía donde tú te sentías solo, te sentías como fuera de lugar. O aislado y estás manifestando cambios. También te sientes manipulado por alguien. Vamos a ver cuáles son los miedos que tienes tú. Miedo a los problemas, a los conflictos. Miedo a que si tú comunicas lo que sientes o lo que quieres, te van a malentender. No te van a comprender. Aquí te veo a ti, signo de Acuarios. Si también veo controversia, aquí veo el signo de Sagitario. ¿Dónde está la tristeza y dónde te sientes aislado? ¿Alguno de ustedes es porque como que han perdido la pasión en una relación o simplemente esta persona con quien ustedes están siente, ustedes que están muy divididos? ¿Tienes miedo al divorcio? ¿Algún tipo de separación legal? ¿O esperas en alguien que tiene que hacerlo y tienes miedo a que no pase? ¿Qué manifestas tú que quieres? ¿Qué realmente quieres tú? Bueno, aquí ya sale de nuevo el rey de bastones. Esperar. ¿Quieres como algo sólido y como que te lleven despacio? ¿Quieres tomarte tu tiempo para que las cosas se vayan encajando? ¿No quieres como que todo se haga rápido? ¿Quieres como ir paso a paso para tomar una decisión seria en tu vida y saber hacia dónde te diriges? ¿Alguno de ustedes está pidiendo tiempo para pensar o le pidieron tiempo para pensar las cosas en una relación? ¿Veo renacimiento? ¿Veo algún tipo de cambio? ¿También veo como un cambio de ciclo en cuanto a tu amor? ¿Y también veo como una preocupación en hijos si los tienes? ¿Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti? Otra vez, no pierda las esperanzas. ¿Alguno de ustedes está pasando por una transformación o se sienten bastante tristes en espera? ¿Se sienten como con ansiedad, falta de sueño, sobrepensando las cosas, con mucho conflicto, emocionalmente drenados? ¿O sienten como que sus emociones se han ido volando? ¿Se sienten tristes? ¿Qué más hay para acuarios? ¿Veo que te están guiando divinamente? ¿Estás siendo guiado? ¿También veo como que tú a veces te enojas contigo mismo? ¿No tienes como paciencia? ¿Veo que la situación envuelve un alma gemela donde ha habido mucho conflicto? ¿Demasiados altos y bajos cuando crees que todo está bien me echan para atrás? ¿Qué más hay para acuarios? ¿Te sientes como rechazado o sientes como que todos tus intentos han sido fallidos? Aquí veo que tú tienes que descansar. Puede ser que estés sobretrabajando para tratar de olvidar algunas cosas o te pones mucha presión en ti. Veo que estás como lidiando con amistades. Y también veo que viene más compromiso en el futuro. Va a haber como un compromiso entre tú y tu persona amada. Solo tienes que tratar de relajarte. Veo que lo que quieres está un poco lejos o sientes que no lo vas a alcanzar. Algunos de ustedes tienen como mucha energía positiva, energía de killer, energía de ayudar a los demás. Y también son como, tienen habilidades empáticas. Las adversidades te tienen muy distraído. Y veo que hay mucho por el cual agradecer, pero no lo estás mirando en estos momentos. ¿Qué más hay para acuarios? Veo que se están intensificando tus sentimientos. Y veo como que tú vas a manifestar algún tipo de cambio. Y veo que vas a tomar control de tu vida. Es como si ya tú no vas a aceptar que otras personas dominen hacia dónde vas y vienes. O tú vas a, veo cambios, muchos cambios en tu vida. Ha sido muy flexible, sientes tú. Y veo que tu corazón ha sido extremadamente leal. Pero tú no sientes que tu persona es leal contigo. Tú sientes como que ves algo diferente. Como que hay cambios en tu persona también. No sientes confianza en tu persona especial. Y veo que no sabes si cubrirte o creer. No sabes si tú tienes que dejar a esta persona a un lado o qué hacer. Veo confusión en tu energía, muy confusa. Veo que se va a revelar algo que está oculto, que te va a ayudar a ver las cosas más claramente. ¿Qué más para acuarios? Veo que tú estás atrapado en la sexualidad de tu pareja. Se atraen mutuamente. Tú como que piensas mucho en esta persona. A pesar de que veo una relación a largo plazo para algunos de ustedes. Aquí veo que tú sientes como que tu cabeza da vueltas. Estás como drenado, cansado. Ya no quieres pensar más. Aquí veo que tú quieres como tomar un acto de fe y lanzarte a algo nuevo. Pero no sabes sí o no. Tienes miedo al fracaso o comenzar de nuevo. Aquí veo que hay una situación de una casa legal. Algunos de ustedes se están literalmente separando. O va a haber una comunicación acerca de esto. Y tú pensabas que ibas a envejecer con esta persona, pero vienen cambios. Eso te preocupa mucho. Te sientes robado, ultrajado y mentido. Ustedes están evitando esto. Otra vez sale la misma carta y esto no es coincidencia de ir por lo que te apasiona. Y está aquí el signo de Sagitario. Tú piensas que como que va a haber alguna distancia entre tú y tu persona especial. Se van a dar un tiempo para ver si las cosas cambian. Tú no quieres legalmente separarte. Puede ser que tengas hijos con esta persona o puede ser que tú estés lidiando con alguien que esté casado y esta persona esté envuelto en este problema y te esté pidiendo tiempo porque no puede como abandonar a sus hijos. Aquí veo que tú piensas que hay demasiadas cosas por descubrir. Piensas mucho. Aquí estás tú directamente donde piensas tú mucho en las cosas. Tú quieres ofrecer algo, pero estás esperando. Tú necesitas tiempo para como calmarte, para calmar tus emociones. Estás confundido. Aquí está el signo de Cáncer, Scorpio, Pisces. Estás tú y está Virgo. Vamos a ver qué miedos tienes tú. Tienes miedo a como a que no se manifeste lo que tú quieres, a no tener solidez. Algunos de ustedes dejaron de tomar y tienen miedo a volver a tomar. Aquí está el signo de Cáncer, Scorpio y Pisces. Capricornio y Tauro. ¿Qué va a pasar con Acuarios? Acuarios, yo veo que va a haber una reconciliación después de que algo termina. Yo veo como una separación, un engaño o mucha discusión aquí. O tú sientes que te están engañando porque esto eres tú. También veo como que tú haces algo calladito. Y veo como que estás pidiendo tiempo para ver qué pasa. Pero veo que las cosas vuelven. Otra vez es como mucho va y viene con esta persona. Muchos altos y bajos. Inestabilidad. Aquí está el signo de Scorpio. También está el signo de Leo. Acuarios, vamos a ver qué aconsejan los ángeles y arcángeles. Tienes mucho estrés, mucho dolor. Te sientes apuñalado por todas partes. Sientes que te han traicionado. Estás protegido pero no lo estás viendo. Quieres dirigir tu vida hacia el triunfo después de una gran crisis o un rompimiento con alguien. Estás reevaluando las cosas. No sabes hacia dónde dirigirte. Cambiando hábitos personales. Estás un poco confuso. Veo que no pierdes las esperanzas y estás muy en tu elemento. Algunos de ustedes se están refugiando en su profesión para evitar problemas. Pero veo que tienen dificultades en el área del amor. Veo que están siendo respetados y respetan a otros. Pero sienten como que ustedes no confían con la persona con quien están. Hay mucha desconfianza. Aquí veo que tú sientes a veces que hay algo mejor. No tienes que preocuparte. Te aconsejan. Puede ser que alguno de ustedes trataron con alguien más pero su corazón vuelve siempre a su alma gemela o a esta persona con el cual ustedes tienen compromiso. ¿Qué dice el Arcángel San Miguel para los signos de acuario? Escucha y respete su sentir. Tú tienes que respetar tu intuición. Tu intuición te está guiando hacia el triunfo pero como que estás bloqueándolo. Porque tú tienes dudas de ti mismo. También veo que tienes que salir un poco, distraerte, dejar de ponerte presión. Veo que alguno de ustedes va a cambiar su profesión o va a mudarse o algo así. Va a haber una transición en su vida. En cuanto al amor, ustedes saben que este es amor verdadero pero se necesitan dar un tiempo. Veo que ustedes necesitan reconocerse de nuevo y darle un chance a la relación. Algunos de ustedes sienten que no conocen a su pareja como que han cambiado demasiado. Y se sienten como atrapados en un círculo del pasado donde se recuerda y vive el pasado una y otra vez. Pero tienen que entender que las personas crecen y evolucionan. Y ustedes tienen que evolucionar con ellas o se quedan atrás o la relación simplemente colapsa. Veo que va a haber como un recomezar aquí. Pero tienen ambos que poner de su parte. Ustedes siempre tienen como ese problema con un alma gemela donde no hay. Como que alguien no aprendió la lección que tiene que aprender y como que siempre están en la misma transición. Bueno Acuario, muchas bendiciones, muchas gracias. Espero haberte podido ayudar de una manera u otra. Muchísimas bendiciones. Por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.